Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial dentro de nuestra línea del recurso del mes. En este caso lo vamos a dedicar a un recurso importante, muy importante para el área de la física. Se trata de la base de datos del Institute of Physics, también conocido como IOPScience, es una plataforma realmente. Para acceder a este recurso, desde el catálogo Fama haríamos clic aquí y llegaríamos a esta página, que sería la página principal del recurso. Como he dicho, se trata de una plataforma que agrupa lo que es IOPS Publishing, agrupa IOPS Revistas y también IOPS E-books. Se trata de la plataforma del Institute of Physics y otros prestigiosos organismos del campo de la física. En la descripción del tutorial os dejaré el acceso al recurso desde el catálogo Fama y también la URL con tutoriales en español. Bueno, que son sobre esos tutoriales nos hemos basado un poco para hacer este vídeo que aquí os traemos. Bueno, voy a explicar la base de datos en la plataforma desde las cinco funcionalidades principales, que serían la búsqueda básica, cómo mejorar la búsqueda, examinar las métricas, colecciones especiales y libros electrónicos y cómo mantenerse actualizado con esta base de datos. La primera funcionalidad sería la búsqueda básica que le haríamos desde esta cajetilla. Lo interesante es que podemos introducir desde un término muy general a términos muy específicos. Y también es importante saber que cuando recuperamos, vamos a recuperar todos los tipos de materiales integrados. Si yo hago clic en tipo de publicación, vemos que obtenemos tanto artículos como libros. Una vez que nosotros hemos obtenido este resultado de búsqueda, podríamos mejorarlo mediante la aplicación de filtros. Pero antes os quiero enseñar esta utilidad que hay aquí, que es el article lookup, que es para buscar sobre una revista concreta, buscar un volumen, un número, un artículo concreto. Aquí podemos ver todas las revistas que incluye. La segunda funcionalidad, como hemos dicho, una vez que obtenemos un resultado de búsqueda, podríamos refinar la búsqueda, mejorarla mediante los filtros. Por ejemplo, podemos decir que solamente me muestre los últimos 12 meses, que solamente me dé los artículos, incluso puedo limitar en una fuente concreta. Una vez que aplicamos los filtros, reduciríamos los resultados de búsqueda, que los ordena además por relevancia, como podemos ver aquí. Nosotros podemos desplegar las opciones de visualización y ponerlos, por ejemplo, que nos lo muestre por lo más reciente, por la fecha de publicaciones más reciente. Si pinchamos en un artículo concreto, podemos ver que para visualizar los textos podemos descargarnos el PDF o bien podemos leerlo en línea, porque tenemos aquí el documento en HTML con su estructura. Vamos ahora a ver la tercera funcionalidad de esta plataforma, que serían las métricas. Podemos verlo ya aquí en los libros. Aquí podemos ver que este artículo ha tenido un total de 50 descargas. Además, podemos compartirlo en las redes sociales. Tenemos aquí también un botón directo a Mendeley. Si, por ejemplo, nos vamos a los libros, pues si vemos un libro cualquiera de estos, podemos también ver estas métricas. Podemos ver aquí que este libro se ha tuiteado dos, ha tenido dos tuits. La cuarta funcionalidad que vamos a ver son los libros, las colecciones especiales y los libros electrónicos, que están agrupados por temas, pero además también podemos ojear por colecciones y por series. Si pinchamos en un libro, podemos descargar el libro completo. Tenemos aquí el PDF, el EPU y también para Kindle. Entonces podemos descargar el libro completo o también podemos ir capítulo a capítulo. Aquí además vemos distintas opciones de exportación que lo tenemos tanto en los artículos como en la revista. Por ejemplo, este en formato BigTest o RACE. Y las métricas, como hemos comentado antes. Si hacemos aquí clic, pues podemos ver más detalles de esta métrica. La última opción sería el registro personal en la base de datos para mantenerse al día. Y esto lo encontramos aquí en Login. Podemos ver cuáles son los beneficios de usar esta cuenta personalizada. Podemos establecer alerta, podemos guardar las búsquedas, podemos etiquetar artículos de nuestro interés, podemos ver los artículos que nos hemos descargado en los últimos tres meses. Para ello, nos tendríamos que autentificar en la cuenta desde aquí. Voy a poner mi clave. Y mi contraseña. Y me voy a loguear. Ya me dice que estoy logueada. De hecho, aquí aparece ya mi nombre. De forma que yo, por ejemplo, pues si yo me voy o hago una búsqueda, pues podría guardarla aquí. Me aparecería en... Ahora mismo no tengo ninguna. Vamos a hacerlo. Vamos a poner N-Atoms. Le digo Search. ¿Vale? Y... Desde aquí vamos a poner... Vamos a hacer clic en Mail, alerta. Y ahora yo puedo aquí... Ya me dice que la búsqueda está salvada y que puedo, si quiero, aquí, bueno, gestionar mi preferencia sobre la alerta. ¿Vale? Entonces ya me aparece aquí. Claro, yo podría, por ejemplo, pues decirle que en lugar de semanalmente me informe cada dos semanas. Aquí puedo ver los artículos o vería los artículos o los libros que me he descargado. Bueno, ya para finalizar, solamente, bueno, quiero volver sobre el tema de las revistas y llamar la atención, bueno, que, bueno, el archivo de revistas de IOP contiene más de mil volúmenes de revistas, que incluso, de revistas muy importantes para la física, que incluyen premios Nobel y, bueno, ganadores de medallas Fields, el contenido no solamente para físicos, sino que le puede interesar también a matemáticos, químicos, ingenieros o científicos biomédicos. ¿Vale? Es decir, que tiene una amplia cobertura para los campos de la ciencia, tecnología y medicina. Y, bueno, además incluye la, bueno, la revista Physics World, que es, bueno, es una revista muy importante para el campo de la física y que se, bueno, publica desde los años 50. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, cualquier duda, pues podéis usar los comentarios de nuestro canal. Y, bueno, ya nos vemos en el próximo tutorial. Así que, bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos nuestros suscriptores. Gracias.